Con una calenda que partió de la entrada de San Baltasar Chichicapan a la explanada del Palacio Municipal, dio inicio a la segunda edición de la Feria del Mezcal en este municipio de los Valles Centrales, previo a la fiesta patronal del Rey Baltasar que se celebra el 6 de enero. La Feria del Mezcal Vive Chichicapan cuenta con la participación de 10 casas mezcaleras artesanales de San Baltasar Chichicapan y permanecerá abierta al público hasta el 8 de enero. Así lo dio a conocer la maestra mezcalera del Palenque El Torito, Angélica García Vázquez. Empezamos con un recorrido con una calenda, de aquí nos vamos del Palenque El Torito, es el recorrido hasta el centro de la población donde vamos a estar en los stands. Previo a la calenda se realizó un maratón que consistió en recorrer las 10 casas mezcaleras degustando sus bebidas artesanales. Con estos eventos, habitantes de este municipio se preparan para realizar su Feria Anual 2023. Dentro de las actividades de la Feria Anual, el día 4 de enero, se realizará una demostración de la elaboración de hilos de lana con la que se elaboran chalecos, suéteres y codijas tejidas. Los invito para que pasen, el día 4 va a ser la demostración del hilo, el día 5 igual recorridos a Palenques para los que gusten participar y venir a conocer la cultura de San Baltasar Chichicapan, están todos invitados, aquí los esperamos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos e información de Alexia Espinosa, Corte de Noticias.